Bien, así es mi querida Bianca, estamos con la autora Jessica Chan, ella es ginecóloga Ginecóloga, así a veces es la memoria Y vamos a hablar acerca del cambio anticonceptivo Y es que de repente uno no va al ginecólogo, el ginecólogo no le recomienda Sino que la amiga le recomendó o simplemente fue al boticario y le dijo de un ginecólogo anticonceptivo Porque lo cree ginecólogo al boticario Y qué es lo que pasa, a lo mejor no es bueno para la salud, no le cayó bien, hay efectos secundarios Es supremamente importante tener claro que cada mujer tiene una manera de actuar Su cuerpo es individual, pero somos personas distintas Entonces no todo va a funcionar igual y tienes toda la razón Tu mejor amiga suele ser tu mayor enemiga porque te va a decir No, a mí me fue bien con tal producto Pero a ella Pero a ella, entonces si vienes te lo tomas tú y empezamos con signos y eventos adversos Dolor de cabeza, tensión mamaria, náusea, vómito Menstruaciones irregulares De una u otra manera, a lo que a la mujer le recomiendan algún anticonceptivo Igual hay un riesgo de que tenga estos padecimientos porque no sabemos cómo va a recetar Por supuesto, inclusive recetados por el médico Pero ahí está la cuestión, la guía médica Los protocolos actuales ya no están a la ligera Ok, vamos a tomar tal producto No, tenemos que evaluar a la paciente para ver si de inicio esa persona no tiene riesgos A nivel sanguíneo, por eso hay que pedir exámenes de sangre para ver si no tiene riesgo de estromoembolismo Que es muy frecuente con ciertos anticonceptivos Que inclusive están en este momento en estudio para ver si se retiran del mercado Pero eso sería otro tema Ahora doctora, y si de repente son personas que están tomando un anticonceptivo vía oral Y de repente dices, ¿qué? Ya no, porque me he olvidado muchas veces doctora Así que prefiero a lo mejor algo, un roterino o la inyección Perfecto De ese cambio al otro ¿En qué día? Perfecto Siempre tenemos que tomar en cuenta dos cosas Los anticonceptivos vienen con una carga hormonal estrogénica Entonces si vamos a cambiar a una dosis menor a la que estamos tomando Lo que hacemos es que en la vía oral Las pastillas activas se toman justamente cuando se acaba la activa de la primera caja O sea, usualmente vienen pastillas activas y siete o vienen una semana de nada, de placebo No se toma ese descanso, sino que se continúa con una pastilla, una tableta activa de la segunda caja Y cuando menstruamos al terminar la segunda caja por deprivación Y si vamos de este mayor, que sería una inyección Si lo vamos a cambiar a una dosis mayor, lo tenemos que hacer de la siguiente manera Tomamos el anticonceptivo oral en la semana de descanso Al término de la semana de descanso, o sea, al día 8 Cuando llega la menstruación Al día 8 es cuando hacemos el cambio Ya sea con una dosis en vía oral mayor o con un inyectable o con un implante O simplemente podemos esperar la primera menstruación El día de la primera menstruación para arrancar otra vez Doctora, ¿y hay algún cambio, riesgo en nuestro cuerpo por el cambio constante de anticonceptivos? Ya sea por los dolores de cabeza, porque me da acné, porque me quita el apetito O porque me cae mal De por sí tienen efectos secundarios todos los... Sí, de acuerdo Hay mujeres que resisten perfectamente mucho tiempo con sus anticonceptivos sin ningún problema Ya sea oral, inyectable, parche, el que ellas decidan Ok Eso depende de cada quien y lo tenemos que ir evaluando Por eso, o sea, empiezas la primera toma Tú decides, hoy voy a empezar con anticonceptivos Al mes visitas a tu médico, me fue bien O tengo estos efectos, ¿qué hacemos al respecto? Si te fue bien, perfecto, continuaste Pero si no, empezamos a cambiar justamente lo que tú dices hasta encontrar uno que sea óptimo O de repente te llega la noticia, sabes que Bianca, ninguno te sirve Vas a tener que utilizar este método ¿Abstinencia? No, esa es la mejor Ola del ritmo Esa es la mejor opción Ola del ritmo Conocer bien nuestro ciclo menstrual Conocer bien nuestro ciclo menstrual Cuando se es regular Porque cuando se es irregular es un poco complicado Siempre hay que anotar Siempre le digo a mis pacientes, anoten, tenemos los teléfonos inteligentes Hay inclusive programas que tú bajas, anotas el día que te viene la menstruación Y solito te marca los días de peligro, te lo pintan de rojo O sea, no va a haber ningún inconveniente Y en relación de repente a los quistes que de repente nos aparecen a las mujeres ¿En qué ayudan y en qué no ayudan estos cambios anticonceptivos? Hay unos que son más específicos para quistes Sobre todo los que tienen una dosis un poquito más alta de lo que es la hormona testosterona Como la, bueno, la ciproterona es una excelente opción para pacientes que tienen microquistes ovarios Entonces hay que orientar Si tengo una paciente con microquistes y tú le preguntas ¿Quieres tener hijos? No, ok, entonces tenemos esta opción de tratamiento Y ahí esconden las ofertas los que son los anticonceptivos Claro, ahora doctora, el tema de ya haber tomado anticonceptivos, desintoxicarse, salir embarazada, dar a luz ¿Ese puede ser también un punto de quiebre para a lo mejor cambiar el método anticonceptivo? También, así es, porque cuando estamos en fase de lactancia No todos los anticonceptivos son óptimos Ahí solamente vamos a utilizar anticonceptivos que tienen una sola hormona Que son a base de la progesterona Entonces, solamente en el mercado hay dos orales, un inyectable o de repente el implante Yo no tenía idea, yo pensé que el anticonceptivo eran todos con las mismas características, ingredientes 40 años ha evolucionado todo lo que es la parte hormonal desde primera generación hasta la cuarta generación Inclusive hay anticonceptivos actuales que están hechos a base de una molécula de estrógeno natural Que es el 17-beta estradiol Que tiene menos carga hormonal y con un mismo efecto y con efectos positivos sobre el cuerpo Ahora, algo que a todos en algún momento nos ha pasado y es Me olvidé de tomar el anticonceptivo Me pasa cada semana Dios, ¿qué hago? Porque me lo tomaba en la mañana, de repente pasó algo, me levanté más tarde, se fue el día Y de repente veo y ¡ay! no me lo he tomado, qué sustos, ¿qué hago? Aquí la conducta es interesante ¿Me tomo dos en qué siguiente? Dos de una Aquí la conducta depende de la semana en que estás Depende de la semana en que estás Estoy en mi primera semana de la toma del anticonceptivo, me olvidé de una Al día siguiente me tomo las dos, no importa, te tomaste las dos Sin embargo, por los siete días siguientes tenemos que utilizar un método de barrera, un preservativo Por un riesgo de embarazo Estamos hablando de la primera semana de la toma del anticonceptivo Pero si estamos hablando de la segunda y en la tercera Que son semanas de peligro La primera es básicamente La primera es de peligro Así es, así es La segunda y la tercera Entonces entre la segunda y la tercera tomamos la tableta que nos hace falta Y obviamente podemos continuar con nuestra vida regular Obviamente me olvidé un día, me olvidé dos días, me olvidé tres días Ya no sirve para nada y tienes que volver a empezar utilizando obviamente en esos días Un preservativo, un método de barrera No se puede empezar desde cero automáticamente, hay que esperar a la regla Lo que pasa es que cuando empezamos de una manera continua con la toma de los anticonceptivos Vamos a modificar otra vez ese ciclo menstrual Entonces de repente es la clásica paciente que empieza a tomar el anticonceptivo Y de repente no te menstrua dos, tres meses De repente otra vez te viene la menstruación O de repente tienes un spotting o un manchado todo un mes Entonces esos son los efectos que podemos tener con la toma irregular de los anticonceptivos Perfecto, muy bien pues doctora, muchísimas gracias Hay que poner la alarma haciendo un papelito en el espejo para no olvidarse Uy, la alarma a veces... Perdón, ya mismo le hago unas preguntitas a las cámaras Nos vemos ahora con una excelente recomendación Porque las comidas que se comparten en familia potencian la imaginación Las comidas mejor juntos Destaco la felicidad Coca-Cola ¡Nos vemos un corte! ¡Y ahora estamos con más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!